Carlos III, el rey alcalde, viene a España a tomar posesión del reinado, abandona el reinado de Nápoles y de Sicilia, donde parece que estaba realmente muy contento, y de repente decide crear este monumento, que sea en realidad un símbolo de su entrada en la capital, de su entrada en la corte. La ciudad tenía este como su límite. La puerta, evidentemente, cuando se construye, está unida a la cerca que define a la ciudad. En el siglo XVIII la ciudad llegaba exactamente hasta aquí, y había una plaza de toros aquí al lado de la puerta de Alcalá, pero toda esta parte que conocemos ahora de lo que es el barrio de Salamanca es el ensanche de la ciudad. Con la diferencia de que habitualmente lo que surge de extramuros suelen ser como zonas más pobres de la ciudad, y sin embargo aquí toda esta parte de la ciudad se va a convertir, como sabemos desde el principio, en la zona más cara de Madrid. La idea del elitismo de la ciudad. La puerta de Alcalá está hoy en el centro de una rotonda. Podemos decir que Carlos III es la prehistoria del rotondismo. Uno ve las rotondas y es que le da un dolor de cabeza instantáneo. El